Siento amor, soy el fantasma de mi pasado, soy de las almas que olvida a Dios. Tuve un cariño que fue mi vida, fue mi locura, mi adoración. Pero más grande fue mi tormento, cuando cruelmente me abandonó. Hoy la que venga, muy bienvenida, si quiere irse, no más se va. Y ahí vendrán otras, otras y otras, hoy la que sea, pa' mí es igual. ¡Echele a mi margarita! ¡Echele a mi margarita! No ponen a mi nieto. You're next. No, don't be there. No. Yo no soy de esos que al verse solos, quieren matarse o vengar su amor. Yeah, you are. You say you bury me alive. Por el contrario, yo la bendigo por ese amor que una vez me dio. So you won't bury me alive. No, 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 no. Y me rogara pidiendo amor. La perdonaba que al fin serían Los que en mi vida las otras son Hoy la que venga muy bienvenida Si quiere irse nomás se va Y ahí vendrán otras, otras y otras Hoy la que sea pa' mí es igual Bravo